Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta reunión está siendo grabada. Les damos la cordial bienvenida a esta charla informativa de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos acá reunidos para conocer acerca del programa Magisterio en Administración de la Salud. Quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy. Por parte del equipo de marketing se encuentra Leonardo Varas y por parte de admisión se encuentra Bárbara Olave, quien responderá las preguntas más técnicas del proceso y quien presentará esta tarde es el profesor Oscar Arteaga. Él es director académico del programa, médico de la Universidad de Chile, Magisterio en Administración en Salud en la Universidad de Chile, Master in Science in Health Service Management en la Universidad de London y Ph.D. in Public Health de la Universidad de Londres. Sus áreas de interés están la política y sistemas de salud, inequidades y desigualdades en salud y enfermedades crónicas. Sabemos que tomar un MBA puede ser una decisión difícil, por eso estamos hoy reunidos para poder resolver todas sus dudas y por lo mismo los invitamos a hacer todas las preguntas por el chat, marcando la opción todos los panelistas y participantes para que todos podamos verla. Sin más, Oscar, te doy la palabra para comenzar. Estás muteado. Gracias. 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 Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se ve bien la presentación? Vamos a poner en modo presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, quiero en primer lugar dar a todos y todas una muy cordial bienvenida a esta conversación, digamos, ¿no? Y agradecerles el tiempo y el interés que denota la presencia de ustedes en este espacio de conversación virtual en esta oportunidad. Lo que nosotros hemos preparado es una presentación del programa, ¿no? que la voy a hacer, pero la parte más interesante siempre es lo que viene después de la presentación, que es probablemente preguntas, dudas que ustedes pueden tener y con el mayor de los agrados yo intentaré responder. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, primero, quiero partir diciéndoles que este es un esfuerzo de contribución a la formación de capital humano avanzado en gestión de salud que corresponde a una iniciativa que reúne a dos unidades académicas de la Universidad de Chile. Por una parte, la Facultad de Economía y Negocios, que nos acoge incluso en su infraestructura. Y por otro lado, la Escuela de Salud Pública, que es una unidad académica de la Facultad de Medicina, en la cual yo trabajo realmente. Yo, actualmente, desde el mes de diciembre del año recién pasado, estoy cumpliendo la función, además de director académico del Magistro de Administración de Salud, de director de la Escuela de Salud Pública. Así que, como les digo, este esfuerzo representa una iniciativa que reúne a estas dos unidades académicas. Y vamos a partir desde el nombre, porque ya vamos a profundizar en aquello. Este es un Magister de Administración de Salud que hasta ahí no difiere en términos del nombre de otros programas que se ofrecen en el mercado, pero tiene un apellido que ustedes pueden constatar ahí. Porque este es un Magister que no es genérico, sino que tiene un foco bien preciso que está centrado en la gestión hospitalaria. Y ya vamos entonces a explicar por qué hemos llegado a este esfuerzo que se centra en hacer el mayor esfuerzo para generar en los y las estudiantes el desarrollo de competencias con foco en este nivel del sistema de salud que es el nivel hospitalario. Y eso lo hace distintivo, entonces, respecto de los otros Magisteres que se ofrecen en el mercado. Esta iniciativa tiene dos actores, que son la Facultad de Economía y Negocios y la Escuela de Salud Pública. Entonces, uno se puede preguntar por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocios. Y bueno, hay una serie de argumentos que se pueden entregar que están vinculados a lo que es la trayectoria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A su excelencia, a la vinculación internacional que esta facultad tiene, ¿no? Con una serie de beneficios asociados que vamos a probablemente conversar con algún grado de detalle posteriormente. Y que se expresan en el caso nuestro del Magisterio de Administración en Salud en una pasantía internacional que se realiza en el segundo año del programa y que en el caso de este Magisterio es en Barcelona. Es una pasantía que no tiene un propósito académico, sino más bien profesional. De conocer experiencias de gestión hospitalaria ahí respecto a algunos de los temas que son relevantes y que se han analizado durante el desarrollo del Magisterio en las distintas asignaturas que forman parte de la valla curricular. Entonces, toda esta experiencia en torno a la FEM implica un conjunto de trayectorias que finalmente se traduce en una serie de contribuciones. El cuerpo académico, la Facultad de Economía y Negocios, es de excelencia. Ustedes deben conocer a varios que son personajes públicos. La Facultad de Economía y Negocios es la primera facultad en el país y tiene un alto ranking a nivel internacional. Y porque, bueno, hay distintas áreas que abordan la Facultad de Economía y Negocios. La economía por una parte y por otro lado todo el desarrollo de la administración y del control de gestión. Les decía y les adelantaba que en general los programas de Magisterio tienen vinculación internacional que se expresa en la posibilidad de realizar viajes por tiempos acotados. En el caso nuestro ya les señalé que corresponde a una pasantía que se desarrolla en un acuerdo con el Consorcio Hospitalario de Cataluña, que es la entidad que administra la red sanitaria, incluyendo hospitales de atención primaria de Cataluña. Entonces ellos los reciben a nuestros estudiantes y les presentan las distintas experiencias que hemos concordado en forma previa con ellas. Hay una serie de reconocimientos que la Facultad de Economía tiene. Aquí hay, ustedes ven una síntesis de algunos de ellos. En términos de acreditación, están en los primeros lugares en varios rankings. En el ranking de management en Chile y en América Latina, la Universidad de Chile como institución y la Facultad de Economía negocio como una facultad de esta, está rankeada como primer lugar en términos de universidad pública en el ámbito de la economía en Chile y en América Latina. Lo mismo ocurre con la categoría de business management en términos del ranking de instituciones económicas en América Latina, también es la facultad número uno. Y la Universidad de Chile, en todas las áreas, está ubicada en los primeros 10 lugares de América Latina. Además, la Facultad de Economía y Negocios se somete a exigentes estándares de acreditación. Uno de estos es la WACSB, que es el organismo acreditado más importante a nivel mundial y que, bueno, ha acreditado a la FED. Como antecedente, uno puede señalar que esta es una acreditación bastante exclusiva porque solo acredita al 5% de la escuela de negocio en 50 países. Tiene altos estándares de calidad y es probablemente la instancia de acreditación que mayor reconocimiento tiene a nivel mundial. El otro componente de esta alianza es la Escuela de Salud Pública, que es una unidad académica de la Facultad de Medicina. Tiene una larga tradición. Este último tiempo hemos estado como en la palestra pública, producto de los méritos, yo diría, de algunos de nuestros empresarios. Ustedes deben saber que tanto la presidenta como el vicepresidente de la Convención Constitucional son egresados de programas de la Escuela de Salud Pública, la presidenta del Magister y Doctorado en Salud Pública, que es el único doctorado que existe en el país en salud pública, y el vicepresidente del programa de Magister. La escuela tiene una larga tradición, fue fundada en el año 1943, ya estamos próximos a cumplir 80 años. Se destaca por su compromiso con el bienestar de la comunidad, que se transforma en un esfuerzo permanente de construir a políticas públicas en salud, y por supuesto hay un liderazgo muy claro en la formación de recursos humanos en este ámbito de disciplinar, la salud pública o salud colectiva, si ustedes prefieren. La Escuela de Salud Pública tiene varios programas de Magister, el más tradicional es el Magister en Salud Pública, cuyos orígenes se arrastran hasta el año 1944, es decir, un año después de que la escuela se fundó, cuando se establece lo que en ese tiempo se llamó el curso largo de salud pública, que posteriormente, cuando se crean los programas de grado, en Magister en particular, en la Universidad de Chile, a principios de la década de los años 80, se transformó entonces en Magister en Salud Pública. Dentro de este Magister en Salud Pública, hay un área de profundización y gestión de instituciones de salud que tiene vínculos, bastantes vínculos, con nuestro programa de Magister, de Administración de Salud, que hacemos en conjunto con la escuela. No es el único programa de Magister, hay otros más, hay un Magister en Salud Pública y Psiquiatría, Psiquiatría Comunitaria más específicamente, y hay también otro Magister de Biostatística, que también tiene una larga trayectoria. Y además la escuela ha desarrollado desde el año 2003 el único doctorado en Salud Pública que existe en el país, y también ofrece una especialidad para médicos en Salud Pública, que es un programa de tres años equivalente a cualquier otra especialidad clínica. Y como es probablemente público y notorio, la escuela tiene una fuerte conexión con el mundo real. Muchos de los académicos también tienen vinculaciones con los distintos niveles del sistema de salud. Esta alianza que se expresa hoy en este programa entre la FEM y la Escuela de Salud Pública tiene una historia larga que nace en la década de los años 80, en el siglo pasado, piense. Cuando con el apoyo de la Fundación Kelo se intenta hacer confluir las disciplinas de las ciencias médicas con las disciplinas de las ciencias económicas y administrativas. Eso dio origen a un programa especial que se llamó PIAS, Programa Interfacultada de Administración de Salud, y generó dos productos académicos. Por una parte, un diploma que se conoce como Diploma en Gestión de Institución de Salud, el DEGIS, que hasta el día de hoy existe, que constituye el diploma en gestión más antiguo, de gestión de salud más antiguo del país. Y el otro fue un magíster de Administración de Salud que se dictó como tal, que era un magíster distinto al actual, era un magíster más genérico, orientado a desarrollo y competencia para desempeñarse en cualquier nivel del sistema de salud. Y que se dictó regularmente entre el año mil novecientos ochenta y cinco y el año mil novecientos noventa y siete, cuando decidimos entrar en una etapa de receso, porque tanto la FEM como la Escuela de Salud Pública teníamos el interés en desarrollar otros programas. En el caso de la Escuela de Salud Pública, el desarrollo del doctorado de Salud Pública, que ya les conté, que inicia su preparación y finalmente parte en el año dos mil tres. Este esfuerzo de la Fundación Kellogg es bien interesante porque se hizo en distintos países de América Latina, ¿no? Había este interés por fortalecer esta alianza entre las ciencias de la salud y las ciencias económicas y administrativas. El único país donde esto funcionó fue acá en Chile, en ningún otro país, ¿no? Entonces esto hizo que el programa también fuera bien pionero y la formación en gestión de salud que se desarrollaba en el país también fuera muy pionera en nuestra región latinoamericana. El estudiar en la Facultad de Economía y Negocio, ya el ser estudiante regular de la Facultad de Economía y Negocio tiene varios beneficios. La participación en semanas internacionales que probablemente ustedes notaron en la información que se les entregó al inicio de esta sesión que básicamente consiste en traer profesores extranjeros a dictar cursos por un periodo de una semana y que son cursos muy interesantes, de temáticas muy variadas que ustedes por ser estudiantes de la Facultad de Economía pueden tomar, ¿no? Pueden acceder a estos cursos cada vez que se dictan estas semanas internacionales que son dos veces al año. Por otro lado, están estos viajes internacionales y son en general viajes de estudio, como ya les señalé, y una serie de otros beneficios propios de las ofertas académicas que se ofrecen en la facultad, como acceso a las plataformas de docencia, a la biblioteca de la Universidad de Chile, que es muy completa, y beneficios no necesariamente académicos como la participación en actividades deportivas a través de los recursos que para ellos dicen. Hay salas de estudio que se pueden agendar y que para aquellos que tienen dificultades de lugares de estudio en sus trabajos, en sus hogares, hay sistemas, ¿cierto?, que permiten acceder a ellos a través de registros bastante simples y sencillos, y está muy bien ubicada la Facultad de Economía y Negocios, y eso permite entonces acceso a través de transporte público para los que lo quieran, a través del metro, que queda bastante cerca, o estacionamiento en caso de que también se requiera para aquellos que quieran llegar en transporte privado. Ustedes ya vieron algunas de las instalaciones en la información que se entregó al inicio. La verdad es que al ser estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios, ustedes pueden acceder a beneficios que en su conjunto ofrece toda la Universidad de Chile. Por ejemplo, acceso a algunas dependencias deportivas como el campo Juan Gómez Villan, donde hay gimnasio, piscina, en fin. Hay complejos terísticos también en la Quinta Normal, que también queda disponible para los alumnos regulares de la universidad. Y lo mismo desde el punto de vista de beneficios en términos de atención médica y veterinaria a través de tanto el Hospital Arturo de la Universidad de Chile como el Servicio Médico de Alumnos en el Campus Norte, en Avenida La Paz. En términos de cultura también hay una serie de otros beneficios que están allí detallados, que se ofrecen a todos los estudiantes de la Universidad de Chile y entonces que es la categoría en la que ustedes ingresan al ser estudiantes de la Facultad de Economía y Egoci. Entremos ahora más directamente en el Magister de Administración en Salud, ¿no? Que se sigue llamando así manteniendo el decreto que originalmente le otorga ese título desde el año mil novecientos ochenta y cinco, pero que fue reformulado para ser un Magister de Administración de Hospitales. Nosotros no lo, eso no lo escondemos, lo decimos así abiertamente, este es un Magister de Administración en Salud, pero que está directamente orientado a hospitales. Y además lo decimos, y eso me parece un acto mínimo de transparencia, está orientado a hospitales públicos. Y esto que les digo no es una cuestión ideológica, ¿no? Ni antiprivada, todo lo contrario. Lo que ocurre es que cuando uno mira la dotación hospitalaria que existe en el país, es de alrededor de cuarenta mil camas, las camas que, las camas hospitalarias que son estrictamente privadas, son menos del dieciocho por ciento, ¿no? Y que corresponden a las clínicas que están agrupadas en la asociación de clínicas. De ese total de camas hospitalarias privadas, que son, en términos del sistema en su conjunto, representan menos del dieciocho por ciento, más, aproximadamente el sesenta por ciento, un poquito más incluso, de esas camas están ubicadas en la región metropolitana. Y eso, en realidad, en las comunas del área oriente. Y eso significa entonces que cuando usted sale de la región metropolitana, lo que encuentra en todas partes es un sistema de salud que descansa a nivel hospitalario en hospitales públicos. Entonces, desde la vocación que la Universidad de Chile tiene de servir las necesidades del país, y en el caso nuestro de servir las necesidades en salud que el país tiene, nos parece que lo obvio, ¿no? es poder contribuir a mejorar las competencias de gestión de esos hospitales públicos, porque ese, el nivel hospitalario es donde se concentra el mayor gasto en salud que el país hace, y es donde, desde el punto de vista nuestro también, se pueden constatar las mayores brechas en capacidad de gestión. Y por lo tanto, si nosotros queremos contribuir a resolver la necesidad de salud que el país tiene en el ámbito de recursos humanos, de gestión de recursos humanos, bueno, nos parece que ese es el foco que debemos tener. Eso no significa que excluyamos a personas que vienen de instituciones privadas o personas que quieran hacer emprendimiento. De ningún modo, nosotros los acogemos a todos y todas, ¿no? De hecho, en todas las cohortes tenemos una cantidad de personas que vienen de instituciones privadas que van a volver a instituciones privadas y también personas que quieran hacer emprendimientos y a todos ellos el programa les va a servir, les va a ayudar a desarrollar estas competencias para la gestión, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos transparentemente que este es un programa que está orientado a la gestión hospitalaria y la gestión hospitalaria de hospitales públicos porque eso es lo que le pedimos entonces como sello a nuestros profesores de manera que permanentemente mantengan esta conexión con esos establecimientos que es donde sentimos nosotros que podemos agregar mayor valor desde el punto de vista de lo que el país requiere, ¿no? Que es un poco distinto que la perspectiva de lo que las personas interesadas en la formación que ofrece el magíster puedan tener como interés. Estos son los objetivos del programa buscamos fortalecer habilidades de liderazgo y también habilidades relacionales para poder conducir de manera exitosa equipos de alto desempeño en el contexto clínico, ¿no? Porque eso es lo que le da sentido al trabajo hospitalario. nos interesa que se conozca cuáles son las competencias básicas que deben tener los agentes hospitalarios y ahí, por supuesto, hay énfasis en temas de calidad y seguridad del paciente, ¿no? Nos interesa que el estudiante comprenda a esta institución, el hospital, o si ustedes prefieren una clínica que es un hospital también, es una singularidad que en Chile a los hospitales privados le llamemos clínicas, en otros países las clínicas son lo que podríamos llamar los box de consulta externa que nosotros tenemos. Entonces, nos interesa que se comprenda el hospital como una comunidad, como una entidad que está en un contexto social mayor, ¿no? Con el cual se relaciona dinámicamente y el resultado, el objeto final que tiene es contribuir a mejorar los resultados sanitarios del país, ¿no? Entonces, se transforma en una empresa que está al servicio de la comunidad. Y eso implica también comprender estratégica y operacionalmente los principios que sustentan estos enfoques, la economía, la administración y en particular la gestión clínica porque nosotros decimos que lo que realmente le da sentido al trabajo hospitalario es lo que constituye el core business del trabajo hospitalario es la gestión clínica, lo que hacemos ahí en torno al paciente y sus necesidades y a los familiares de ese paciente y sus necesidades. A medida que nosotros respondemos de manera apropiada a esa necesidad, entonces estamos haciendo bien el trabajo que corresponde al equipo hospitalario. Hospital que, por supuesto, se debe entender siempre en un contexto de una red que está organizada por niveles y capacidades de resolución de los distintos nodos de la red. La atención primaria que hoy está en manos de los municipios muy mayoritariamente y la atención de especialidad ambulatónia, ¿cierto? Y la atención cerrada que se desarrolla en los hospitales. ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Nuestros estudiantes? Bueno, una de las riquezas que tiene el programa es que reúne a estudiantes de diferentes profesiones, tanto de distintas profesiones de las carreras de la salud, ¿no? Como también profesionales que en forma creciente se han ido incorporando al trabajo de salud que han ido adquiriendo a salud como un espacio de desarrollo profesional, como los administradores públicos, los ingenieros. En general, la mayor promoción de nuestros estudiantes son, pertenecen a un tramo de edad bastante joven, ¿no? Entre 25 o 35 años, lo cual es para nosotros muy interesante porque son desde el punto de vista de la construcción que ellos puedan hacer al desarrollo del sector salud, personas de alta calificación que van a tener una vida profesional muy larga, muy rica en el sector salud y por lo tanto van a poder contribuir más a lo largo del tiempo en las competencias para las cuales se ha ido formando a través del programa. La relación entre hombres y mujeres es bastante pareja, las mujeres predominan un poquito más. el cuerpo académico tiene un núcleo que es el equipo responsable que nosotros denominamos comité académico que va haciendo las definiciones políticas y estratégicas que desarrolla el programa y en torno a lo cual hay que entender entonces la malla curricular que se organiza para poder responder a las competencias del perfil de egreso y este comité académico está conformado por Mauricio Jara que es el director de dos grados de la Facultad de Economía y Negocio lo cual le otorga a este comité académico un acto relieve. José Olivares que también es académico de la Facultad de Economía y Negocio y dos académicos que somos de la Escuela de Salud Pública Marcos Vergara que es doctor en Salud Pública y que hasta en el mes de octubre del año pasado fue el director del Instituto de Neurocirugía por nueve años y que fue quien ubicó al Instituto de Neurocirugía durante prácticamente los nueve años que fue su director como el hospital público de mejor desempeño dentro del sistema de salud y yo mismo que cumple la función de director académico del programa desde que este se reinició en el año dos mil dieciocho hay otros profesores aquí ustedes los pueden ver en general son estos son los profesores a cargo de las distintas materias todos tienen una alta calificación pero no es solo la calificación académica la que queremos destacar sino que también la inserción con el mundo real por ejemplo destacar a María Elena Alvarado que es profesora de la Escuela de Salud Pública y que es la además encargada de los temas de calidad y de gestión clínica en el Instituto de Neurocirugía Omaichu Maní que también es una persona muy conocida públicamente que fue hasta hace un par de años atrás la directora médica de la clínica de las cortes hay otros profesionales como por ejemplo Roy Rogers que hace ya muchos años ¿no? que aparte de su contribución académica y su formación académica puede compartir con los estudiantes la experiencia de ser parte del equipo de profesionales del Ministerio de Hacienda y en específico de la dirección de presupuesto entonces tiene esa esa mezcla que hace que los profesores no solo tengan una sólida formación académica sino que además pueden compartir las experiencias del mundo real de las distintas organizaciones en las que ellos han participado o siguen vinculados tenemos por ejemplo también a profesores como José Olivares que el encargado de administración financiera que tiene amplia experiencia también en instituciones del mundo real Ruy Valenzuela que es profesora de los cursos de talleres de formación gerencial que tiene bastante experiencia y formación por supuesto en temas de coaching antológico y que pone al servicio entonces del programa toda esa experiencia Cristian Cristian Tortela que aparte de su formación académica es el actual director del Instituto de Administración de Salud de la facultad Ismael Oliva que también es importante para el programa porque él ocupó el cargo previamente de director de posgrado y desde esa calidad entonces se vinculó con el programa muy importante en el inicio del programa profesores de derecho también como Jaime los profesores tienen varias disciplinas y experiencias que ponen al servicio del desarrollo del programa y las distintas asignaturas que ellos tienen acá esta es la malla curricular que se ofrece que diríamos tiene dos grandes pilares por una parte hay un un pilar técnico que gira en torno a reconocer como core business a la gestión clínica que es uno de los cursos de profundización y amplitud que es el por cierto el eje más importante en lo que a la identidad del programa se refiere y existen una serie de otras asignaturas que nosotros podemos las denominamos como facilitadores de 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 que le da sentido de 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 el core business y que llamamos facilitación del core business entonces ahí hay un conjunto de asignaturas que son asignaturas de que podríamos decir algunas son eh eh de una dimensión teórica y conceptual economía de la salud gestión financiera otras que son más metodológicas no dirección de personas y otras que son eh un poco más aplicadas tecnologías de la información por ejemplo ¿no? Entonces estos cursos que están agrupados en estos tres niveles curso de formación básica curso de formación avanzada curso de profundización eh conforman entonces eh este eje eh podríamos decir eh técnico que está orientado a la formación de competencias como más duras y que tiene a la par un otro eje que está conformado por las competencias blandas competencias relacionales que son imprescindibles para poder eh desempeñarse de manera apropiada ¿no? en en tareas directivas las competencias blandas relacionales son eh muchas veces tan importantes e incluso en ocasiones más importantes que que las competencias eh duras y por lo tanto nosotros lo que ofrecemos son estos dos pilares que eh van conviviendo a lo largo del desarrollo del programa para encontrarse finalmente eh en como actividad final de graduación en eh el desarrollo de una tesis o actividad formativa equivalente a una tesis para lo cual también se desarrolla eso en una modalidad inicial de trabajo de talleres que culmina después con el trabajo individual de cada estudiante con su respectivo profesor o profesora eh guía el el programa tiene una duración de catorce meses pero eso es de la parte lectiva ¿no? porque después de eso viene entonces todo el el proceso de elaboración de la actividad de graduación que fundamentalmente nosotros propendemos a que sean actividad formativa equivalente a una tesis si les interesa podemos profundizar un poquito más en eso que eh ustedes eh deben eh pensar que agrega un semestre más entonces el programa está diseñado para ser eh desarrollado en en dos años académicos ¿no? eh el horario eh es bastante cómodo se desarrolla los viernes en la tarde después las desde las cinco y media a nueve y media y el día sábado desde las ocho y media a la a a las seis de la tarde en un bloque de la mañana y un bloque de la tarde separado por el almuerzo y en general esto se organiza para que sea cada dos cada dos semanas ¿no? ahí está el el costo el valor en en UF el programa está eh para este año eh programado para ser iniciado el al principio del mes de agosto el día cinco en particular estos últimos dos años han sido bien complejos para todos ¿no? eh y también para los programas los programas que están conformados por estudiantes que han debido enfrentar una sede dificultada y también por supuesto para los profesores y para las instituciones entonces eh bueno hemos tenido que desarrollar eh o más bien fortalecer la la formación online afortunadamente nosotros teníamos bastantes desarrollos previos tanto en la facultad de economía y negocio como en la en la escuela de salud pública entonces no no hubo un gran problema para transformar estos cursos eh online completamente ¿no? lo que sí bueno aprendiendo la experiencia de la pandemia hemos desde fines del año pasado estado avanzando hacia el desarrollo de cursos en modalidad híbrida para lo cual la FEN ha hecho una inversión bien importante en habilitación de salas y en tecnología para hacer esto posible entonces ya estamos absteniendo cursos híbridos y ha sido muy interesante porque también eso abre la posibilidad de tener estudiantes fuera de la región metropolitana en condiciones más cómodas ¿no? para ellos siempre hemos tenido estudiantes de fuera de la región metropolitana pero la modalidad híbrida permite que ellos eviten el tener que viajar entonces la modalidad híbrida la vamos a sostener lo que había ocurrido con las ceremonias de graduación era que estaban siendo de forma online pero para mí es grato contarles que la semana antes de pasada tuvimos por primera vez después de dos años una ceremonia de graduación presencial ¿no? de todos los programas de Magister de la Facultad de Economía y Negocios graduándose alrededor de 350 estudiantes fue muy emotivo volver a encontrarse físicamente con estos estudiantes que hacía tiempo que no nos veíamos físicamente en el caso de este Magister fueron los estudiantes que partieron la primera corte y por lo tanto tuvimos contactos bastante estrechos durante su periodo formativo a ellos nos sorprendió la pandemia solo en su fase de desarrollo de la actividad de graduación de la actividad formativa que era el interés ¿cuál es el proceso de postulación? este es un Magister que es un poco distinto a otros en términos de no tener un periodo de postulación en el cual hay una fecha de inicio y una fecha de término este es un programa que se define como de cupos limitados y de una cantidad que no es muy alta de estudiantes este no es un programa que tenga una vocación de gran cantidad de estudiantes es más bien de de grupos relativamente pequeños que lo hace distinto por ejemplo del Magisterio de Salud Pública o del MBA de la Facultad de Economía y Negocios normalmente nosotros hemos definido como cupos 24 estudiantes en cada corte porque de ese modo podemos hacer toda la la formación en coaching con grupos pequeños y en una formación personalizada si si fuese más masivo el programa eso no lo podríamos hacer hay ahí una opción que privilegia la calidad entonces lo que hacemos es que partimos normalmente a fines del año previo al al año de inicio del programa bueno aceptando postulaciones para lo cual entonces los estudiantes tienen que pasar por todo el proceso de postulación y la postulación se cierra el periodo de postulación se cierra cuando completamos los cupos es en función entonces de la evaluación de los postulantes que vamos definiendo si cumple o cumple con las condiciones que nosotros nos interesa tener en los estudiantes y cuáles son los pasos entonces de esta postulación hay una evaluación de los antecedentes del postulante de la postulante por parte del comité académico los antecedentes académicos hay una prueba general que se hace a todos los estudiantes de maestría de la FEM que lo que busca es después detectar si hay necesidades de algún reforzamiento especial particularmente en los ámbitos vinculados a las matemáticas que se requiere no es que haya que ser un experto pero se requiere algún grado de conocimiento y es preferible eso identificarlo precozmente para poder hacer los reforzamientos que corresponden entonces pasada esa etapa hay una entrevista personal que se hace con el director del programa con el cual ustedes van a tener posibilidad de conversarlo hoy día y finalmente entonces se toma la decisión de admisión al programa hay algunos que entran con una admisión condicional o simplemente les decimos que el perfil que tienen no es que nosotros estamos buscando para efecto del programa los requisitos son en general los requisitos de cualquier programa democrático de la universidad contar con un grado licenciado título profesional equivalente Chile o en el extranjero y esto es deseable es una experiencia laboral mínima pero no es un requisito absoluto o sea si hay personas que tienen una menor experiencia laboral evaluamos el caso ¿no? y en años previos han ingresado estudiantes con menos de cinco años de experiencia laboral y la verdad es que el desarrollo ha sido bien interesante porque eso ha permitido una interacción entre aquellos que tienen más experiencia y aquellos que tienen menos experiencia que ha enriquecido mucho el desarrollo de las asignaturas en relación con el financiamiento bueno esto es una información que ustedes pueden obtener con mucho más detalle de las personas que realizan el apoyo administrativo al programa yo no voy a detener mucho en esto y existen varios modos de pago y también beneficios asociados a las modalidades de pago lo que sí les puedo decir es que todos los beneficios asociados a a la matrícula en el programa son beneficios que son abiertos para todos los estudiantes porque esta por ser una universidad pública tiene que rendir cuenta de todos estos beneficios entonces no 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 es los beneficios son abiertos para todos y la administración de los mismos es bien estricta porque no puede haber ningún trato discriminatorio en la concesión de estos beneficios tampoco arbitrariedad quizá en criterio de equidad de mérito académico y son todos entonces todas las decisiones de beneficios que en definitiva implican rebajas de arancel son auditables por lo tanto hay una aplicación bien estricta de cada una esta es la información de contacto que yo me imagino que ustedes deben tener y lo que sí les puedo garantizar es que la disposición de las personas que están a cargo de estas materias es realmente excelente siempre van a estar dispuestas estas personas a aclarar todas las dudas que ustedes pueden tener bueno eso es voy a dejar de compartir y con el mayor de los agrados entonces quedo a disposición de ustedes para aclarar las dudas preguntas que puedan formular hay algunas preguntas en el chat por ejemplo Carolina que ve que pregunta si existe otro magíster en economía de la salud o este es el mismo bueno este es un magíster que no es en economía de la salud sino que es en administración de salud y con foco en hospitales existen otros magísteres de administración de salud por ejemplo la universidad católica ofrece uno la la universidad de los andes ofrece otro lo que no hay en ninguna otra universidad es un magíster de administración con foco en hospitales eso eso no existe este es un magíster en ese sentido único no hay en el país un magíster en economía de la salud lo que hay son magíster en economía la propia facultad de economía y negocio ofrece un magíster en economía y también hay MBA que son MBA significa Master in Business Administration que que son uno podría decir equivalentes a los magísteres pero el el magíster tiene un peso académico mayor que un MBA ¿no? y dentro de los MBA hay líneas de de especialización en salud pero como una una un área de profundización uno podría decir como magíster de administración proveniente tal la realidad es la que ya les nombré y dentro de los que se ofrecen en el mercado este es el único que es de que tiene un foco en hospitales después hay otra pregunta que dice Felipe Carrasco ¿qué tan distante es la malla y enfoque comparado a un magíster en salud pública? Ah bueno eh eh interesante también eh el magíster de yo soy profesor del del magíster en salud pública tengo varias asignaturas ahí para que participo el magíster en salud pública es un magíster genérico de formación eh en salud pública y tiene áreas de profundización ¿no? y por lo tanto una de las áreas de profundización como ya señalé en la presentación es en gestión de instituciones de salud pero es un área de profundización el magíster de administración de salud este que estamos presentando es como si tomáramos esa área de profundización y la ampliáramos en términos de asignaturas y por lo tanto de contenido de competencias ¿no? eh y profundizáramos en cada uno de ellos entonces eh diría yo eh tienen diferencias en ese sentido ¿no? eh el magíster de administración de salud es mucho más denso en formación eh más más dura en para la gestión de salud el magíster de salud pública es un magíster más genérico que tiene áreas de profundización por ejemplo en epidemiología en salud ocupacional eh en en salud y comunidad eh va a tener un área de profundización en 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 salud ambiental también eh entonces lo que lo que ofrece son formaciones eh es una formación con competencias generales para desempeñarse en tareas de salud pública de salud colectiva ¿no? y aquellos que tienen más interés en gestión les ofrece la posibilidad de profundizar un poco más en esas áreas ¿no? pero si alguien quiere formarse para la gestión en salud probablemente tal eh yo recomiendo digo lo mismo allá en el magíster de salud pública recomiendo entonces que más bien se curse el magíster de gestión de salud ¿el curso es solo presencial o puede ser online? eh en términos prácticos eh el las distintas asignaturas que conforman el el magíster eh yo creo que la realidad nos ha ido enseñando que eh vamos mudando hacia eh modalidades mixtas ¿no? híbridas entonces yo creo que eso va a permitir que podamos convivir con estudiantes que están presencialmente en la sala y otros que se conectan eh a distancia las tecnologías además son cada vez mejores entonces permiten esta interacción yo ya he tenido experiencia personal respecto de clases seguidas y yo diría con bastante satisfacción ¿no? eh de parte de los estudiantes y mía también eh entonces eh también es posible que que alguien eh pueda en en alguna ocasión asistir presencialmente porque claro el contacto físico con las personas eh le agrega valor distinto a estar solo conectado en forma virtual y y en otra oportunidad se puede conectar en forma virtual de hecho eso ha ocurrido con los cursos eh híbridos que hemos ido desarrollando entonces perfectamente eh se puede eh participar en algunas ocasiones presencialmente y en otras ocasiones en otras ocasiones virtualmente no sé yo eh si ahí respondí no sé si es Francisco o Francisca no alcanza a ver completamente eh lo que me preguntaba respecto de si el curso es solo presencial o bien puede ser online también si no lo aclaré me vuelve a preguntar no más el proceso de selección es yo diría relativamente expedito porque una vez que se ha pasado la etapa de evaluación de antecedentes que no es demorosa eh lo que después viene es programar una entrevista con el con el director del del programa vale si la persona la que están conversando ahora eh quien eh al término de la entrevista entonces eh tiene que emitir un informe eh al comité respecto eh de los méritos del 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 o la postulante y en función de aquello se toma la decisión y se le informa al al postulante o a la postulante para el efecto de continuar con el proceso administrativo que corresponde entonces yo diría que bastante expedito no no es algo que demore demasiado tiempo profesor puedo hacer una acotación con respecto al proceso de postulación que consulta Jonathan por supuesto una vez que efectivamente se hace el proceso de postulación que es online eh nosotros eh solicitamos la entrevista efectivamente con el director y una vez que el comité académico eh nos entrega nosotros la aceptación eh se solicitan las cartas de aceptación académica y financiera y eso eh desde que se solicita la entrevista y se y se emiten las cartas son más o menos entre ocho y diez días hábiles no hay más que eso muchas gracias aquí hay otra eh pregunta de interesante de Jason la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a este Magister son profesionales del área de la salud eso es efectivo es recomendable tomar este Magister considerando que se que será estudiar nuevamente algunos contenidos de administración o es recomendable para quienes vienen del área de la salud necesitan adquirir conocimientos de administración para ejercer estos cargos es muy interesante esta pregunta eh de de Jason porque eh lo que nosotros decimos es que eh la administración de salud es es una en una es un ámbito de desempeño particular eh no basta decimos nosotros con tener una profesión de la salud para cumplir eh funciones eh gerenciales de salud no basta y decimos con la misma fuerza no basta con tener formación eh en 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 un área profesional eh vinculada a la administración para desempeñarse en el sector eh salud eh podemos extendernos en eso pero no es suficiente ¿no? nosotros decimos para poder ser un directivo de salud eh sea que la profesión de origen venga de la ciencia administrativa o de la ciencia de la salud se requiere formación específica ¿no? eh para poder cumplir de manera apropiada con la tarea de eh eh conducir equipos eh en un área particularmente la hospitalaria que corresponden a empresas extremadamente complejas que tienen singularidad que no tienen ninguna otra eh área del del quehacer profesional en términos de administración eh esto eh claro yo yo soy médico me he dedicado ya por más de dos décadas ¿no? eh a la salud pública en particular a la a la a la gestión eh y y es algo que eh yo diría originalmente más bien los profesionales de la de la ciencia de la administración se resistían a aceptar pero en términos prácticos eh han ido eh aceptando que se que se requieren eh ciertas particularidades en especial conocer bien ¿ah? el negocio de la ah del del quehacer sanitario eh y en ese sentido el magister eh diré yo que es una eh es una muy buena opción para acceder eh a eso y poder eh después como la ley permite hoy ¿no? ejercer cargos directivos para un profesional de la administración eh ya sea en la dirección de un hospital o la dirección de un servicio de salud eh con esa formación y poder interactuar de manera informada entonces con quienes están cumpliendo eh tareas en los equipos sanitarios yo creo que eh es altamente recomendable entonces si alguien tiene realmente una vocación para desempeñarse en funciones directivas en instituciones de salud eh este puede cursar un magister como como este ¿no? Profesor Pamela Sangüesa consulta si se pueden mezclar las dos modalidades de clases yo creo que ya contesté eso sí se pueden de hecho se mezclan las personas pueden asistir presencialmente algunas clases eh y en otros casos conectarse virtualmente eh usando la tecnología que va a estar disponible después hay una otra pregunta de María Paz dice el haber realizado el diploma Degis el año pasado y egresado ¿contribuye alguna manera al proceso de postulación para este magister? Sí de hecho eh en el programa de magister existe un sistema de convalidación de créditos que provienen del Degis ¿no? eh la convalidación la convalidación es un proceso en el que existe un programa que es el que entrega créditos y otro que el que recibe eh créditos que es el en este caso el magister de de administración es el receptor y que entonces valora la formación que se ha hecho en el en el Degis eh asignándole un peso específico a las distintas asignaturas que ahí se han cursado entonces reconoce como si hubiese cursado estas asignaturas en las asignaturas receptoras en rigor en el magister de administración eh aquellas que fueron cursadas en el en el Degis ¿no? y por lo tanto en eso en estas asignaturas receptoras se le se pone como calificación la nota que viene del Degis como si hubiera cursado la asignatura en eso consiste en la convalidación Jason dice yo me imaginaba que usted claro era del área de la ciencia de la administración así que gracias por la aclaración bueno eh aquí hay otra pregunta interesante de Felipe dice si bien se enfoca a nivel de atención más complejo para decir hospitalaria ¿cierto? es de todas maneras de gran utilidad en APS y departamentos de salud municipales bueno eh el ya ahí no no puedo sino reiterar eh por una cuestión de honestidad no más y transparencia que el foco está puesto en los hospitales pero evidentemente que que lo que eh todas las competencias los conocimientos que se adquieren le van a servir si su vocación es desempeñarse en la atención primaria de hecho tenemos nosotros en las distintas cortes estudiantes que provienen del mundo de la atención primaria eh tenemos estudiantes ya egresados de eh del municipio de San Bernardo hay otra estudiante que es en una de las otras cohortes que eh eh está en el departamento de salud de Renca en fin no es un inconveniente pero de nuevo por una cuestión mínima de honestidad eh transparencia eh el foco del programa está puesto en 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 hospital ¿no? Después hay una serie de preguntas eh vinculadas con eh el pago ¿no? Yo ahí se las derivo eh a las personas de administración porque son las que le pueden agregar con 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 mucho más certeza esos puntos no sé si Bárbaro nos puede ayudar Sí yo lo puedo ayudar con eso a ver el el programa tiene diferentes modalidades de pago una de esas en cuota eh está la opción de pagar efectivamente en 14 cuotas que es lo que dura el programa o en caso de que pensando claro de que la primera cuota fuese para agosto cuando inicia ¿cierto? eh en caso de que por ejemplo quisiesen pagar antes eh por ejemplo marzo eh pudiesen ser 18 cuotas así que eso se va evaluando caso a caso eh pueden pagarse también por ejemplo 12 cuotas con la tarjeta de crédito eh se va viendo ahí caso a caso pero el el general digamos son eh la cantidad de cuotas que dura el programa que debiesen ser 14 ok muchas gracias muchas gracias eh bueno hay otras preguntas hay varias más preguntas se las voy a ir dejando a usted Bárbaro a esas preguntas más más financieras eh pero hay una aquí interesante de Javier que eh pregunta por el perfil del estudiante específicamente eh lo que nosotros aspiramos eh Javiera lo voy a decir así directamente es formar los gestores hospitalarios al país a eso aspiramos a nosotros nos encantaría que nuestros estudiantes eh pudiesen acceder a posiciones directivas en en bueno en primer lugar en los hospitales de de chile cuando digo posiciones directivas me refiero no solo al cargo de director o directora del hospital sino que a los cargos de subdirección a los cargos de gestion de maturas de los distintos eh departamentos eh clínicos eh y de apoyo administrativo ¿no? de estas instituciones entonces es es eso es lo que andamos buscando que todo el esfuerzo que hacemos eh los equipos académicos de la FEM y de las escuelas de salud pública es para poder contribuir a eso eh en particular en esa área porque ahí sentimos que hay brechas las mayores brechas en capacidad de gestión están puestas ahí entonces a eso es lo que estamos apuntando ¿y hay alguna edad límite para hacer la fundación? No de hecho no puede haberla porque establecer una una edad límite sería un ejercicio de discriminación ¿no? y no puede hacerse entonces no hay una edad límite entonces cualquier persona que quiera formarse incluso por interés personal no necesariamente porque quiera después desempeñarse bueno eh puede acceder a un programa este tipo claro ahí nosotros en la entrevista eh valoremos eh la contribución que se puede hacer pero pero en principio no hay ninguna edad límite para para hacer la formación eh a nosotros nos interesa que que después de formado o de formada un estudiante un estudiante puedan contribuir con estas competencias adquiridas a mejorar los procesos eh eh administrativos ¿no? y decisionales en los establecimientos entonces claro eso sí también ¿no? a eso apuntamos eh después Nicolás pregunta ¿cuál es la diferencia entre el magistrado de administración en la administración en salud y es de gestión en salud no sé a cuál se refiere pero lo que sí eh en en términos estrictos eh la la administración eh si uno lo lo quiere enfocar esto más disciplinarmente ¿no? tiene distintos momentos ¿sabes? el primer momento es esto que es de la de la planificación y después viene el momento como de la organización y ahí en 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 particular claro eh cuando usted desarrolla la 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 organización ahí aparece eh las funciones gerenciales y lo que ha ocurrido en términos prácticos es que se ha ido produciendo un uso de de los dos conceptos eh se tiende a veces a hablar más de gestión para diferenciarlo de la administración como algo eh eh diríamos eh menos dinámico más tradicional si se prefiere ¿no? eh y la gestión como un espacio eh mucho más dinámico de alguien que 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 es más ejecutivo que se hace cargo de los temas ¿no? pero eh más allá de que en el de punto de punto de vista estrictamente disciplinar estamos hablando de de dos conceptos que que no son equivalentes eh administración conceptualmente hablando es bastante más amplio que gestión gestión es una parte de la de la administración por decirlo de algún modo ¿no? pero en términos prácticos el uso que se hace de esto es claro no yo no soy un administrador porque el administrador es como la persona que está simplemente como que eh no innova ¿no? el gestor se se tiende a asociar como una persona que sí se atreve ¿no? que eh innova que es capaz de tomar decisiones complejas nosotros eh estamos atentos a esta concepción más amplia que es que académicamente más correcta de administración eh y habrá otros que quieren en función de lo que se busque formar eh entregar este título más asociado a la gestión ¿no? eh pero no sé exactamente si le estoy contestando lo que usted pregunta Nicolás eh pero eso es básicamente la la respuesta que le podría eh señalar son dos cosas distintas ¿no? ¿qué porcentaje reprueba el curso aproximadamente? eh yo distinguiría dos cosas distintas uno los que reprueban asignaturas y otro los que reprueban el el o no aprueban el curso al magíster ¿no? eh respecto a los que reprueban eh asignaturas el número de casos no es muy alto no es muy bajo eh porque este es un programa que no lo que busca es que los estudiantes eh bueno en función del cumplimiento de las tareas académicas vayan progresando entonces en general las reprobaciones son bajas y en general se asocian diría yo a que no se le pone la debida atención a cumplir con los compromisos académicos pero hay un número bajo ¿no? ahora ¿cuántos no completan la el programa? eh eso puede tener eh una respuesta un poco distinta porque eh los programas magíster dentro si bien este es un programa que está diseñado para ser completado en dos años reglamentariamente el marco eh general del reglamento del programa de posgrado magíster y doctorado en la Universidad de Chile establece que eh los programas magíster se pueden cursar en un periodo máximo de eh seis semestres entonces eh cuando se excede en los seis semestres vale es decir los tres años entonces ahí se se eh se genera una eh situación académica compleja porque el el estudiante excede el plazo máximo de permanencia y puede ser eliminado ¿no? entonces de la primera generación por ejemplo eh que es la que completó recién el año pasado su su programa eh con su actividad de graduación eran veintidós los estudiantes eh porque se eh retiraron algunos de forma previa eh y de esos diecisiete completaron hasta ahora su programa y ahí los otros están en en una fase de desarrollo de sus actividades formativas y claro están en el límite y por lo tanto debieron pedir hacer una solicitud especial de extensión de un semestre adicional que eh se está está siendo considerado probablemente desacente pero porque ha habido situaciones especiales estos últimos dos años la la pandemia ha generado una situación que en sí misma es excepcional y eso puede justificar no sé la extensión más allá del plazo de los de los tres años pero eh diría yo la principal causal de eliminación ¿no? y de por lo tanto eh equivalente a reprobación que usted señala es que el plazo eh exceda el plazo de permanencia exceda lo máximo permitido por el por el marco jurídico y ahí la universidad eh así está siendo bien estricta porque eh tanto la tasa de graduación como el periodo máximo de permanencia son dos indicadores muy importantes para efecto de la acreditación de los programas van a después varios hay preguntas sobre después los descuentos eh para María Fernanda sobre su consulta eh hoy día lo que nosotros estamos usando es el descuento de eh matrícula anticipada eh es un 17% descuento y dice relación en donde nosotros le entregamos a a los alumnos ustedes en este caso la carta de aceptación y eh ustedes se ponen en contacto con tesorería y documentan el programa no quiere decir que payen sino que indiquen cómo van a pagar eh ese tiene una fecha límite que es noventa noventa días antes del inicio en este caso hasta mayo así que eh tiempo todavía hay eh a ese descuento hoy día que es un 17% se suma eh también había otra consulta sobre la 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 edición de los descuentos eh se suma con el descuento de la asistencia a la charla todas las personas hoy día que asistieron a la charla informativa tienen un 3% de descuento así que en este caso podrían llegar a un 20 eso gracias muchas gracias eh Javier también hace una pregunta interesante ¿se requiere algún tipo de apoyo por parte de los empleadores para usar el magister? bueno eh depende pero en principio si usted trabaja en horario AVI no requiere ningún tipo de 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 apoyo ¿no? porque eh las clases son los días viernes en la tarde y el día sábado todo el día ¿no? entonces formalmente si usted trabaja en horario eh de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde no no deberá o sea no 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 es requisito formal tener a apoyo de parte del empleador lo que sí eh Javiera eh yo diría que al momento de hacer la actividad de la la el equivalente a la tesis que se llama actividad formativa equivalente que es un proyecto que busca enfrentar un problema de salud eh un problema de la organización de salud en la que usted eh trabaje que que usted lo identifica y lo va lo y lo y hace un planteamiento para poder enfrentar ese problema eh ahí el contar con apoyo de los empleadores eh es interesante y puede ser un elemento facilitador del de ese de ese trabajo ¿no? porque eh se puede concordar con ellos ¿no? eh cuál es el problema que quisieran que pudiese enfrentarse eh a través del desarrollo de la actividad formativa equivalente entonces ahí sí yo creo que hace sentido contar con por apoyo del empleador pero si no es el caso dado los horarios eh que para las clases no 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 veo que sea un no es de hecho no es un requisito y y tampoco veo que sea que sea una dificultad salvo que claro tenga sistemas de turno en fin y que comprometan los fines de semana ya eso es claro probablemente va a requerir eh alguna conversación ni apoyo por parte de su empleador pero no es algo que sea exigible desde el programa eh Daniel eh consulta respecto de la posibilidad de ingreso de un titulado de ingeniería de un instituto profesional eh yo creo que ahí hay que evaluar la situación es lo podemos conversar de manera más específica eh Daniel porque hay eh cierto requisitos no sé si si tenga o no tenga yo entendería que no tiene licenciatura pero pero tiene título profesional que puede ser equivalente yo creo que hay que ver puede consultarlo más 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 personalmente y podemos eh analizar la situación y y incluso con consulta formal a las autoridades para eh a poder aclarar las dudas si es que eso le ayuda ¿no? Así con mayor de los agrados eh mi correo electrónico no sé si está puesto la información es probable que esté puesta la información eh que ustedes tienen si no se los digo eh Daniel es oarteaga arroba uchile.cl me puede consultar y y yo hago las consultas y le respondo eh venir del área privada sin mayor experiencia en cargo administrativo es impedimento para poder ingresar al magister no no es impedimento eh más que la más que tener la experiencia previa nos interesa conocer y eso se evalúa en la entrevista cuál es la vocación ¿no? que tiene la persona eh respecto de cómo enfocar su carrera futura eso nos interesa más a que tenga o no tenga experiencia porque eh bueno el proceso de aprendizaje el proceso de interacción con otros eh estudiantes que sí tienen experiencia por ejemplo eh bueno va a permitir que igual se vaya progresando en el desarrollo de las competencias que se requieren para poder desempeñarse evidentemente que contar con experiencia siempre es una ayuda ¿no? eh le agrega un valor pero no es eh necesariamente un impedimento como usted lo plantea eh para ingresar al al magister ya a Daniel le contesté hay bastante información respecto pregunta ahí si va a estar eh disponible el material yo creo que en general las piezas comunicacionales están disponibles ¿no? Bárbara en 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 las distintas plataformas la la charla de hecho esta charla queda grabada eh y después tienen acceso se envía el link de YouTube y pueden volver a verla así no en el caso del proyecto de sí entonces no es requisito que se ejecuten dentro de la institución de trabajo no no es requisito lo que sí diría yo eh el hacerlo eh dentro de la institución con la cual uno está laboralmente vinculado puede ser un facilitador pero no es una condición eh obligatoria parece que esas son todas las preguntas Bárbara si parece que ya no hay más preguntas bueno si esas son todas las preguntas les queremos agradecer a todos y a todas por la participación en esta charla eh ahora vamos a cerrarla con unos videos muchas gracias al equipo por el apoyo y al profesor por la explicación del programa esperamos que le haya sido de utilidad Francesca perdón Carolina dice Francesca no sé cuál acá está la de Francesca dice podría comentarnos sobre la pasantía en el extranjero que se menciona en el programa como opcional por supuesto Francesca muchas gracias por recordarnos si la había visto esa se nos quedó ahí sí miren la pasantía en el extranjero es una pasantía de una semana está pensada para ser desarrollada en el segundo año del programa no en el primero porque la idea es que ustedes ya hayan tenido contacto con las distintas materias y dentro de cada una de estas materias con los desarrollos de gestión que después pueden ver operando en el mundo real de instituciones hospitalarias en Cataluña entonces es una visita que tiene una vocación más profesional que académica ustedes allá son recibidos por esta institución con la cual nos han tenido un convenio y que les van a durante una semana les organizan una estadía en la que les van a ir mostrando en distintos hospitales algunos desarrollos que hemos concordado brevemente con ellos la semana está organizada de manera que los últimos dos días puedan volver a visitar alguna de las experiencias que se les ha mostrado o también que puedan expresar alguna área que no esté cubierta por lo que se les ha mostrado y que sea de interés de ustedes para ver si es posible coordinar una visita donde ustedes puedan durante el último día puedan conocer esa experiencia en alguno de los hospitales ¿no? Entonces eso es una visita de una semana en la que ustedes van a estar a cargo de esta institución del consorcio hospitalario social de Cataluña es un lo que nosotros ofrecemos es eso y desde el punto de vista del viaje y la estadía es algo que debe ser financiado por cada estudiante nosotros nos hacemos cargo solo de la de la de la pasantía de la estadía y del bueno tenemos un contrato con esa empresa que el consorcio que es quien nos va por decirlo nos va a buscar a sus respectivos hoteles y los traslada a los sitios que van a ir a visitar eso es Francesca ¿no? ahora sí que parece que terminamos sí ahora sí ahora sí podemos hacer el cierre bueno como les estaba diciendo les agradecemos la participación y la asistencia a nuestros espectadores vamos a cerrar la charla con unos videos y queremos agradecerles finalmente por el apoyo al equipo y al profesor por la explicación del programa y esperamos que le haya sido de mucha utilidad que tengan muy buenas tardes muy buenas tardes que estén muy bien que estén bien gracias